¿Qué es la afrodescendiente? Y en Cuba la historia cubana, la identidad cubana fue mucho más fuerte durante los años de la criollización, durante los años de la formación del criollo, de la nacionalidad cubana, en los finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX. Y por lo tanto la nacionalidad marcó un paso importante, marcó un punto importante, por lo que muchos de los negros descendientes de esclavos y esclavos mismos también, que fueron liberados para formar parte de las luchas por la independencia de Cuba, pensaron primero en eso, en la cubanía. Pero siempre, por supuesto, estaba lo negro por detrás, estaba la esclavitud por detrás, las consecuencias psicosociales de la esclavitud, estaba la marginalización, estaba la discriminación. Y una serie de consecuencias que la esclavitud dejó, de huellas que la esclavitud dejó, que marcaron una secuela, que marcaron una, que fueron una huella importante después que Cuba logró esa, vamos a decir, que ganó la guerra contra España y que se llegó a la república, una república que como sabemos no fue independiente totalmente porque estuvo, vamos a decir, porque fue una república neocolonial, porque con la llegada de los Estados Unidos y la creación de la república en 1912 se demostró que fue una, que no fue una independencia total. Pero bueno, en esa república fue donde esos negros se dieron cuenta de que no todo se había logrado, de que no todo, que no todo por lo que lucharon estaba ahí al alcance de la mano y que eran bastante imaginados por parte de ese nuevo gobierno republicano o de todos los gobiernos republicanos que se sucedieron unos a otros y empezaron entonces a pensar en sí mismos como negros y empezaron a exigir cosas en sí mismos como negros, no tanto ya como cubanos. Y por eso es que, en ese sentido, lo afrodescendiente y el concepto de afrodescendencia es un concepto que yo considero metodológicamente apropiado para estudiar la diversidad étnica y la diversidad, digamos, ideológica también de ideas que existe en la Cuba actual. Porque hay ideas que están enmarcadas, que están incluidas, implícitas dentro de ese concepto de afrodescendencia que no podemos olvidar.